Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Si ya habías visto otro video de EMI's Tutoriales, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola de nuevo! Mi nombre es Fernando Guzmán y el día de hoy seguimos con el contenido de microbiología médica y parasitología. Ahora, hablando de un conjunto de bacterias, también un tanto peculiar, que tienen sus características y que, de no ser por la vacunación, no nos dejarían vivir en paz. ¡Ah! Pero últimamente las mamás y las tías anti-vaxxers están dándonos problemas con estas bacterias. Ya veremos de qué estoy hablando. Es precisamente el género Aemophilus y sus relacionadas. Muy bien, comenzando, debo decir que estas pertenecen a la familia Pasteurella SAE. Esta familia está conformada por cuatro bacterias. Aemophilus, Actinobacillus, Agregativacter y Pasteurella. Estas cuatro bacterias, como les he dicho, gracias a la no vacunación pueden contaminar. Pero, sobre todo, Aemophilus es muy, muy, muy prevenible si tienes tu esquema de vacunación completo. Muy bien, comencemos con Aemophilus. Aemophilus. Estas son unas bacterias gran, negativas, pequeñas y plomórficas que entran en la característica de ser un vacilo, puesto que tiene una estructura alargada que normalmente se observa en un cultivo de esta forma, como lo coloco aquí en la imagen. Aemophilus crece, sobre todo, en agar chocolate. Les voy a decir por qué. Aemophilus necesita dos factores de crecimiento fundamentales para que pueda sobrevivir en un medio de cultivo. Los cuales son, emina, también llamado factor X o factor desconocido, por eso tienen la X por desconocido. O, naf, que significa nucleótido de nicotiamida. O también le nombran factor B, de vitamina. Sí, el agar chocolate brinda las características de crecimiento de Aemophilus, puesto que esta es agar sangre de carnero convencional, un poco hervida o calentada, de tal forma que se torna de un aspecto chocolatoso, porque la sangre se vuelve un poco en un aspecto más turbio y más oscuro. ¿Para qué necesitamos entonces el agar chocolate? ¿Qué tiene diferencia con el agar sangre? Pues que el proceso de calentamiento inhibe todos los factores inhibitorios, valga la redundancia, para que el factor de vitamina o el factor B pueda ejercer su función en el crecimiento. Ah, por eso Aemophilus crece en agar chocolate solamente, no en agar sangre. ¿Ok? Esta bacteria tiene en su pared celular lipopolisacárido, que como sabemos tiene función de endotoxina. A esta se le atribuye mucho desde la capacidad de virulencia que tiene Aemophilus. Y aparte, en la cápsula de polisacárido, tiene características fundamentales para diferenciarlas en serotipos, específicamente seis serotipos, de las cuales Aemophilus influenzae del tipo B ha sido la causante de más del 95% de las enfermedades en niños no vacunados o inmunodeprimidos. ¿Ok? Eso hay que grabárnoslo muy bien. En esta tabla que nos otorga Murray les coloco especies de Aemophilus que se asocian a enfermedades del humano. Las más importantes son Aemophilus influenzae, que es responsable de causar neumonía, sinusitis, otitis, meningitis, epiglutitis, celulitis, bacteremia y diseminarse y causar condiciones muy, muy, muy severas para el cuerpo. Son frecuentes en todo el mundo y son infrecuentes en los Estados Unidos. También algo un poco más incomún es Aemophilus aegyptus que pues genera conjuntivitis purulenta como veremos a continuación o Aemophilus ducregi que en este caso es una de las causas más importantes de enfermedad de transmisión sexual causando chancroide sobre todo en África y Asia. Y las otras como Aemophilus parainfluenzae, Aemophilus hemolíticos y parahemolíticos son raras por lo que no las tocaremos en este video. Ok, entonces ¿cómo es que contamina el cuerpo? Bueno, tengo que comentarles que existen dos presentaciones de la bacteria Aemophilus las cuales son las no encapsuladas que tienden a ejercer o a formar la enfermedad de una forma diseminada y la encapsulada que es por ejemplo Aemophilus influenzae del tipo B que es la forma de contaminación más frecuente que normalmente causa lesiones un tanto más localizadas. La forma no encapsulada puede causar otitis media, sinusitis, bronquitis entre otras enfermedades graves una vez que se da la bacteremia pero esta atiende a que colonizan las vías respiratorias superiores en todos los recién nacidos. Es decir, que nosotros cuando estamos pequeños probablemente tenemos Aemophilus de forma no encapsulada. ¿Sale? La encapsulada puede causar a su vez meningitis, epiglutitis, celulitis entre otras enfermedades. Su principal factor de virulencia es la cápsula polisacárida que tiene características como PRP que es fosfato de polirrivitol. Esto es el componente que puede causar, puede ejercer su función como endotoxina y puede causar las enfermedades. ¿Ok? Bueno, entonces ¿Cómo contamina el cuerpo? Esta bacteria está dotada de apili y de adhesinas que pues como colonizan la bucofaringia de prácticamente todos los neonatos pues puede generar una alteración en la función ciliar de las vías respiratorias altas ocasionando una lesión epitelial. Esta otorgando una menor capacidad o funcionalidad de los cilios respiratorios entonces se van estancando entre placas de moco y puede llegar a traslocarse a la sangre y así diseminarse sobre todo a las meninges y causando meningitis a su vez. Bueno, ya que sabemos cómo contamina el cuerpo debemos hablar un poco de la epidemiología. Esta imagen la puse porque sí mamá, tía, abuela, antibáxer por favor no dejes de vacunar a tus hijos porque estas enfermedades son prevenibles con el esquema de vacunación completo. ¿Ok? Sobre todo hemófilos influenzae B que es considerado prácticamente un patógeno no relevante en la actualidad puesto que siguen pues dando los esquemas completos de vacunación a los niños pero con el paso del tiempo y en la actualidad se sabe que la fama antibáxer sí, no las vacunas no ocasionan autismo no por eso vacuna a tus hijos y evita que les dé a hemófilos influenzae a tus niños. ¿Ok? Y hemófilos lucrelli que viene siendo la causa más importante de chancros en África y Asia ¿Ok? Pero también es tratable. Algunas enfermedades clínicas que puede causar a hemófilos son meningitis sobre todo hemófilos influenzae del tipo B que es más común en pediátricos que no están vacunados o en personas inmunodeprimidas. Esto comienza siendo un cuadro pseudogripal leve que se da de uno a tres días después de haber estado en contacto con la bacteria y posteriormente aparecen los signos y síntomas de meningitis. Ya sabemos que son rigidez de cuello cefaleas fiebre algunos letargos confusiones incluso convulsiones. ¿Ok? También puede dar una forma muy muy grave de epiglotitis como se ve aquí en la imagen obstruyendo así las vías respiratorias gravísimas. Necesita ser intubado el paciente que tiene epiglotitis por hemófilos influenzae y de no ser tratado inmediatamente puede llegar a ocasionar la muerte. E incluso también la artritis que en pues tiempos más antiguos que no existen las vacunaciones completas era de la forma más común de artritis en niños menores de dos años. Ahora lo es importante en inmunodeprimidos. También pueden ocasionar otitis sinusitis e infecciones en vías respiratorias bajas sobre todo dos patógenos que se relacionan en las causas y presentaciones que son Haemophilus influenzae y Streptococcus neuromaniae. Son las dos causas más comunes de otitis crónica y aguda y de sinusitis es decir la inflamación infección de los senos paranasales. También Haemophilus egyptus como les decía aunque es incomún puede ocasionar conjuntivitis aguda purulenta y aquí un dato clave una joya clínica que el vacilo de Koch es lo mismo que Haemophilus egyptus este nombre fue otorgado por en parte sus descubrimientos o las personas que lo descubrieron y en el caso de Haemophilus sobre todo en hombres que es lo que genera una pápula dolorosa con base eritematosa en la circunferencia perianal o en pliegues de genitales externos en el caso de las mujeres en labios mayores y menores que se da de 5 a 7 días después de la pues proliferación de la bacteria en tu cuerpo y esto evoluciona a una úlcera dolorosa muy muy dolorosa a diferencia de Treponema palidum en el caso de la sífilis que no es dolorosa dos días después de la pápula que era dolorosa al tacto pero no se manifestaba de la forma como aquí en la imagen con la que inició incluso también causa linfadenopatías inguinales ok muy bien entonces ¿cuál es el tratamiento de Haemophilus? muy sencillo en infecciones graves se recomiendan cefalosporinas de amplio espectro como cefalosporinas de tercera generación lo que es ceftraxona de cuarta o de quinta generación ok infecciones leves te pueden servir dar amoxicilina acitromicina doxicilina incluso fluoroquinolonas y en el caso de Haemophilus docrelli que causaba la enfermedad chancroide te puede servir recetar eritromicina continuemos con dos géneros pertenecientes a la familia Pastorela Zae que estudiamos en este video los cuales son Actinobacillus y Agregativacter que tienen una historia muy muy chistosa ¿saben por qué? porque esta bacteria hablando de Actinobacillus fue modificada de género o perteneciente a otro género en el 2006 la cual Actinobacillus Actinomycetecomitans que sí Actinobacillus Actinomycetecomitans en el 2006 fue agregado al género Agregativacter ok entonces en la actualidad ya se considera como parte de Agregativacter este es un vacilogram negativo como se observa en la imagen que es anaerobio facultativo crece lentamente se dice que se requieren de dos a tres días en incubación para ver cómo crece en el microscopio bueno hablando un poco de su fisiología y estructura estas colonizan en la boca humana un adulto sano que se puede traslocar a la sangre en un mecanismo de patogenia parecido al que comenté anteriormente y así llegar a una válvula cardíaca lesionada o artificial donde genera su principal forma clínica endocarditis subaguda es decir de aparición lenta y progresiva las especies que se asocian a infecciones humanas son actinobacillus actinos mi si yo lo sé es muy difícil pronunciarlo no lo pronunciaré más aquí está el nombre gracias que puede causar periontoditis o puede causar endocarditis o enfermedades causadas por mordidas que son comunes o agregativacteria afrofilus que causa endocarditis o infecciones oportunísticas sin embargo estas no son tan graves observen aquí en la imagen como está inflamado la válvula cardíaca y ya esa es toda la información de estos dos géneros y sigamos con un género muy muy chistoso que se transmite en una forma muy peculiar llamado pastaurela ok hablándose de su fisiología y estructura debemos de saber que pastaurela es un coco vacilo fermentador pequeño como se observa aquí que es anaerobio facultativo ok que normalmente coloniza las bucofaringes de animales sanos sobre todo de perros y de gatos el principal la principal pues forma o islote de patogenicidad está en su cápsula pulisacárida de ácido hialurónico esta es la forma sobre todo en un periodo en que la bacteria quiere pues llegar quiere colonizar y proliferar en el cuerpo y generar las enfermedades esta bacteria crece en agar sangre y en agar chocolate en cualquiera de los dos por eso los puse aquí y este las especies más comunes asociadas a infecciones humanas son pastaurela multosida que pues normalmente son comunes puesto que las causan tanto perros como gatos sabemos que son animales completamente domésticos y que no tienen que estar enfermos para que exista la presencia de la bacteria en la bucofarencia de nuestras mascotas o pastaurelacanis que es más incomún puesto que ésta solamente se encuentra en perros que también puede causar infecciones por mordidas ok o en el caso de multosida por dañazos si si tú tienes un perro o un gato así de tranquilos en tu casa déjame decirte que son malos son malos los perros y los gatos porque al colonizar la bucofaringe de una forma habitual pueden causar o se consideran un riesgo en el hogar ah no pero me entendiste mal esta imagen no quiere decir cómo se transmite la enfermedad no quiere decir que los tacos de perro que tú te comes infectados en un puesto de la esquina tengan pastorela gracias a que un gato los mordió anteriormente o viceversa no esta enfermedad se transmite principalmente como les dije por arañazos o por mordeduras de gatos ok a lo que se le conoce como la enfermedad por mordedura de gato wow mucha ciencia no las enfermedades clínicas que causa pastorela sobre todo son celulitis y linfadenitis que normalmente son localizadas después de la mordedura o el arañazo es decir en la zona donde te muerde uteráneo lo que les comentaba hace rato pastorela multosida se asocia a perros y a gatos ambos en pastorela canis más a perros ok puede causar o puede exacerbar enfermedades respiratorias crónicas imagínate un paciente con EPOC que aspira secreciones orales y pues estas están contaminadas por pastorela entonces puede exacerbar o puede bloquear ciertos mecanismos de fármacos que están combatiendo la enfermedad respiratoria crónica de tu paciente o bien puede causar infecciones sistémicas en inmunodeprimidos como los los que acaban de recibir un tratamiento ya sea de trasplante quirúrgico o algún tratamiento muy intensivo por hepatopatías ok esas son las tres principales formas clínicas de pastorela y ya para terminar con el video les tengo que comentar que pastorela se trata de elección o sobre todo con penicilina pero si tienes un paciente alérgico a las penicilinas pues puedes utilizar cefalosporinas de amplio espectro sobre todo tercera, cuarta y quinta generación puesto que las de segunda y primera generación se mostró resistencia puedes utilizar macrolidos tetraciclinas o fluoroquinolones ¿ves? muy sencillo ¿no? aquí se terminó este video muchas gracias por ponerme atención y los gatos y los perros son malos no te creas pero son bonitas son buena compañía muchas gracias nuevamente y espero que estés teniendo un buen estudio de la microbiología y parasitología se despide tu amigo Fernando Guzmán y te espero en el próximo video de Emis Tutoriales gracias bye